El Espíritu Santo ministraba a nuestros hijos, yo no sé cuántos se dejaron ministrar, aleluya, porque hay que dejarnos ministrar, el Espíritu Santo quiere ministrarnos a todos, pero no todos nos dejamos ministrar. Yo le contaba hace algunas veces que he venido acá, que en un principio cuando yo me maquillaba iba a la iglesia y estaba presente el Espíritu, y yo decía no, hoy no porque se va a correr el ritmo, y nos negamos a que el Espíritu Santo es un ministro, siempre tenemos que venir dispuestos para que el Espíritu Santo es un ministro. Empezó abatando la hermanita, diciendo, bueno la primera parte, me gustó más la segunda, luché como soldado, yo no sé cuándo podemos luchar como soldados, aleluya, 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 en ocasiones son muy pocos hermanos, porque el luchar como soldado es tal vez venir sin fuerzas a la iglesia, pero venir, el luchar como soldado es tal vez a un soldado hermano, cuando ya llegan a su casa, llegan sin un pie, llegan sin una mano hermano, porque luchan, porque van a la guerra, van a luchar, nosotros tenemos que enseñarnos mi amado hermano, a luchar, a luchar por nuestra salvación hermano, tenemos que cuidarla como dice la palabra, cuidar nuestra salvación, gloria a Dios, de gracias a Dios hermano, porque me permite estar aquí, desde julio al nuevo avivamiento, pero pues no muero, pero bendito Dios que se pudieron arreglar los papeles de la niña para poder viajar para acá, ahora traigo niña, aleluya, bendito Dios, y gracias a Dios porque Dios ha sido bueno hermano, en realidad yo quería venir para acá, pero pues no se podía por la situación de la niña, bendito Dios, yo oraba Señor, arregla todo para que pueda viajar, bendito Dios, que Dios nos escuche hermano, tiene alguna necesidad, clave al Señor, tiene alguna petición clave al Señor, porque dice su palabra que es curido, no usted, ha grabado para escucharnos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, muy conocido por todos, hablando de mamá, aleluya, gloria a Dios, muy bonita esta palabra del Señor hermano, y así sentaditos muy cómodos, vamos a leerlo alternadamente, gloria a Dios, gloria a Dios, del uno, gloria a Dios, al cielo, amén, dice la palabra el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mamá, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, era este hombre vareroso en extremo, pero lejos, y de Siria había salido todas las casadas, y había llevado a la rima de la tierra de Israel, a una muchacha, la cual salía de la mujer de su mamá, esta dijo a su señora, si rogase el Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría en su reina, y le dijo al rey de Siria, andan, ven, y yo enviaré cartas al rey de Israel, salió pues él llevando contigo diez talentos de plata, y seis mil piezas de oro, y diez mudas de vestido, Toma mi cartas para la rey de Israel, que te decían así, y cuando llegue a la rima de estas cartas, salga por ellas, que el primero en Dios, y que sea por la mano, para que te salga de su letra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, las dio sus vestidos, y dijo, soy yo Dios, que mate y da vida, para que este envíe a mí, a que sale a un hombre de su letra, considerada ahora, y ve, como busca la acción contra mí. Venga, vamos, vamos a ir, ve a esta noche. Cuando se hicieron la mano de Dios, yo vio que el rey de la vida, la casa de todos sus hijos, en que era la vida de Israel, y 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 que era la vida de Israel. Vino la mano con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Israel. Y la mano se fue nombrado diciendo, él y yo decía para mí, saldrá él y luego, y yo estando en pie, tocará el nombre de Jehová, su Dios, que alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la letra. Habla en el carácter, y no debatá las puertas de la casa de Israel. Si te la pará de ellos, no seré tan bien limpio, si se volvió y se fue nombrado. Masustriados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara de alguna gran cosa, no la harías, cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. En el entonces descendió, y sanjero, siete veces en el cordón, como fue la palabra del Padre de Dios, y su gracia se fue nombrada, y se fue nombrada, y se fue nombrada, y se fue nombrada, y se fue nombrada. Amén, hasta luego. Fíjense, yo creo que todos ya hemos leído esta palabra, Gloria a Dios. Y ayer que venía a la madrugada, venía escudriñando la palabra, y Dios le daba esta palabra. Y dice, en la más general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima. Fíjense, no era cualquier persona, aleluya. Era un varón, aleluya, el cual, su general, aleluya, le tenía en grande estima. En grande estima. ¿Por qué? Porque por medio de él había habido salvación, había ido a la guerra, y había habido victorias. Dice que este hombre era valeroso en extremo, hermano. Era un hombre, aleluya, que iba a la guerra, iba a luchar, aleluya. Pero había un pero, pero, pero era letroso. Era letroso. Era una persona que tal vez, dicen aquí los comentarios, que tal vez la letra iba empezando. Porque no se le miraba mucho. Porque él es persona, alegrosa, se sabe, y dice la palabra que las asesinaba. Pero fíjense que este varón, aparentemente la gente lo miraba, y lo miraba muy bien. Muy bien. Lo tenía en grande estima. Era un varón, aleluya, el cual no se le notaba a la letra. Este varón, mi amado hermano, tenía un solo pero, que era alegroso. Que era alegroso, aleluya. Y escurriando la palabra, hermano, tal vez, mi amado hermano, muchas veces nosotros como cristianos, aleluya, tenemos un pero. Hay un pero en nuestra vida. Tal vez usted pueda cantar muy bonito, tal vez usted pueda orar muy bonito, tal vez usted sea el mejor diezmador, el que ofrenda más, pero hay un pero, ¿no? Hay un pero. Hay muchas virtudes en su vida. En la iglesia lo puede impedir el pastor en grande estima. Este varón mira que chamanes. Este varón mira a su esposa, pero hay un pero. Muchas veces, ese pero no se ve. No se ve. Porque la gente en tu casa sabía que tenía alegros. Su gente sabía que tenía alegros. Tal vez, hermano, muchas veces estamos fallando de adiós. Hay peros en nuestra vida. Y el pastor no se da cuenta de lo que usted hace en el trabajo, de lo que yo hago en el altar real. Tal vez el pastor no se da cuenta, aleluya, de lo que estamos cometiendo en nuestra casa, con nuestro esposo. Muchas veces aquí somos muy amorosos, pero allá paremos y trapeamos al esposo, hermano. Muchas veces aquí venimos, cantamos, estamos en el foro, podemos estar cantando al Señor, pero ¿cómo nos comportamos en el trabajo? ¿Cómo nos comportamos en la escuela? Tenemos que examinarnos. Pero fíjese, había una mujer, una joven, que por esa joven, aleluya, este varón fue sanado. ¿Qué tan importante es que usted y yo compartamos la palabra del Señor? Que aquel que anda, hermano, no me apenas caminando, vayamos y le digamos, ánimo, ánimo, levántate. Mira, no déjete congregante, no te desanigues, sigue luchando. Sigue luchando. ¿Qué tan importante es que usted y yo estemos compartiendo la palabra de Dios? Y más, mi amado hermano, aquel que vemos que tal vez viene muy apenas a la iglesia, acérquese. ¿Qué tan importante, mi amado hermano, es que nos acerquemos aquí cuando vemos que está pasando pruebas, que está pasando lucha? Yo en la tarde daba un abrazo, hermano. Pero ¿sabe una cosa? Yo decía un abrazo. Y yo en la tarde daba ese abrazo y le abrazaba fuerte. Pero yo en mi corazón decía un abrazo. Y ¿sabe qué? El Señor nos conoce tanto, aleluya, que el Señor fue abrazarme. Allá está atrás. Fue abrazar mi vida. Muchas veces anhelamos algo. Y nosotros, como pueblo de Dios, nos pasa de noche. Y no vemos lo que está pasando. Esa jovencita vio lo que estaba pasando. Y le dijo a su Señor, mira, si este varón fuera, ¿qué les pasó? Si este varón fuera, ahí hay problema. ¿Qué tan importante es que usted y yo creamos que tenemos al Dios todopoderoso? Esa jovencita le dijo, si este varón va, va a ser santo. Pero muchas veces, hermano, no nos acercamos con aquel que está enfermo. Porque si no sabe, yo lo ponen y no sabe. Pero si tiene necesidad, y Dios no suple sus necesidades, dudamos del Dios poderoso que teníamos, hermano. Esta jovencita no duró. Tenía lepra. Era una enfermedad, hermano, que si la enfermedad iba más profunda, era enfermedad de la madre. ¿Por qué? Porque necesitaban a la gente que tenía lepra, porque sabían que iba a colir y porque se le iba a pegar. Tengamos cuidado con qué nos dupan. ¿Por qué? Porque se le dio. ¿Acuérdense del COVID? Sí. ¿Acuérdense del COVID? Muchos se haidaron y no tuvieron los cuidados adecuados y se enfermaron. Muchos murieron. Mi papá fue uno de ellos. Y muchos no tuvieron cuidado, hermano, y se les contagió el COVID. Pero no era una enfermedad perrosa, sino la lepra. La lepra, el factor que me conecta, pero es igual a pecado. Es igual a pecado. Muchas veces, hermano, se nos pega el pecado y a él nos juntamos y empezamos y para que nos callen, hermano, yo soy, hablo mucho, y para que nos callen, hermano, y ahí se pega la lepra. Tengamos cuidado nosotros con que nos juntamos y tengamos cuidado cuando nosotros nos desculinamos y sabemos que nosotros estamos actuando mal. Porque tal vez a que viene en santidad y nosotros vamos y lo contaminamos. Tenemos que tener cuidado cómo está nuestra vida. Por eso debemos examinarlo cada día, mi amado hermano. Este varón, fíjese, esta muchachita le dice y este varón hace caso, aleluya, y este varón, a lo que nos cuenta, la palabra era cuando se creía, que se creía, como muchos, por aquí no, pero como muchos pensamos que predicamos y nos queremos que somos los santos. Muchos pensamos que porque cantamos, porque sabemos tocar algún instrumento, pensamos que nada más nosotros somos amigos, hermano. Y no, tengamos cuidado, tengamos cuidado cómo vamos llevando nuestra vida. Acuérdense, aleluya, que el enemigo anda con el hombre buscando a quien devorar. ¿Bien? Hermano, en estos tiempos es cuando el enemigo quiere que la iglesia del Señor sea devorada. Hay mucha tibieza, hermano. Yo no sé cuándo se congregan aquí, pero hay muchas sillas solas. Pero gócese, porque usted, señor, hoy lo hizo más que vencedor porque venció. ¿También no pensaba venir, hermano? Y vino a la casa de Dios. Yo no sé quién es ministro del Espíritu usando y me ministró. Y créanme que me siento gozosa, me siento alegre. Yo le decía a la hermana Carmen, no creo que me voy a predicar porque, tú que mirar a un pastor porque ando bien, madre. No, no. Y le decía, ya no, espérese a llegar allá y ya se sentó. Y le decía, y me caigo. Le digo, si no hay en corraza y no uno, espérese a llegar allá y luego, si usted siente que no, habla con el pastor. Bendito Dios, hermano, porque el Señor le conoce. Yo no sé cómo vino usted hoy, pero el Señor sí sabe cómo vino. El Señor sabe cómo vinimos, amado hermano. Por eso tenemos que estar atentos, atentos a la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que estar sensibles a la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Y fíjese que ese varón va y él pensaba que lo iba a recibir ahora sí que con panderos y flores y ándale y él de allá hasta una carta le mandaron a aquel rey de Israel allá, le mandaron una carta y lo vas a sanar y vas a hacer esto. Muchas veces, hermano, creemos que porque tenemos una posición, decimos, yo ya no soy bendita, yo ya estoy encierra y pensamos que porque tenemos una posición, somos más que otros y no. Para Dios somos todos iguales. ¿Saben nada más cuando cambia? cuando nosotros el Señor nos limpie y nos pedimos en sucia? Pero cuando estamos planificándonos, Señor, perdóname, padre, me equivoqué y nos allegamos al trono de la gracia, mire, así sea el pastor, así sea la ovejita recién convertida, para Dios somos iguales todos. Siempre y cuando vayamos a planificarnos cada día. Para Dios no hay excepción de personas, hermano. Por eso, hermano, tenemos que acercarnos cada día más al trono de la gracia del Señor. Fíjese, es una gran victoria que ustedes que oyen en la casa de Dios. El día miércoles empezábamos el culto mi esposo y yo, el pastor José, solos. Yo, si a las 7, 1 ya no llegábamos, empezamos a adorar a Dios. Habíamos llegado a temprano, pusimos a orar y él estaba en el órgano y le digo, ya son las 7, vamos a empezar el culto tuyo. Y empezamos nosotros dos, hermano, y estábamos ahí adorando al Señor. Si otros no quieren armar a usted siquiera, si otros no quieren adorar al Señor usted siquiera, si otros quieren ser faltosos y no vivir a la casa de Dios porque ya vino el domingo y no quiere vivir en el día, pues usted venga. Usted venga a ser hermano, porque mire, los que no vinieron no se perdieron de la administración del Espíritu Santo. Tal vez el domingo vengan, pero tal vez el domingo sea diferente bendición, pero es una bendición preciosa. Yo no sé, pero yo me encuentro gozosa y agradecida porque el Señor hoy derramó aceite fresco sobre nuestra hija. Tenemos que desearlo, desear la presencia de Dios, aleluya. Y este varón quería ser sano, pero quería ser sano como él pensaba que era, como él quería. No, no, es que no han sido así, ¿por qué no me llevo a aquellos niños que son de por eso? ¿Por qué han acordado? ¿Por qué han acordado? Y él tenía que ser su voluntad. Muchas veces queremos ser nuestra voluntad de mal. Es que, yo ya quiero que el pastor me unja de esta manera, yo ya quiero que el pastor haga esto. No es como nosotros queramos, es como Dios quiera. Tenemos que tenerlo bien grabado en nuestra mente. Este varón se enojó. Muchas veces, ¿cuántas veces no se ha enojado usted? Pues el pastor también se ha enojado. Y no soy bien sincero en que el pastor lo practique cuando ya me vaya. Su pastor ha batallado conmigo, hermano. Ha batallado conmigo. Pero bendito Dios, hermano, que él está en el sorteo, pero, y luego ya, me manda de vida, pero ya después de la exhortada. Muchas veces, pues necesitamos, mi amado hermano, que venga el pastor y nos quiebre la patita. Pero, después de quebrar lo tiene que retirar de nadie. Si usted sintió que su pastor quebró la patita, no se la vende hoy al pastor, mire. Hay que le venda la patita, hermano. Necesitamos que sea como Dios quiera, no como usted y yo creemos. Este varón se enojó y muchas veces nos hemos molestado porque decimos, es que la alabanza no debe de ser así. Es que no, debe de predicar de esto porque estamos en semana santa y hay que predicar de las siete palabras. Allá nunca me hacía la frase, hermano. Aquí no, yo estoy entiendo, pero allá sí. Entonces, hermano, este varón, ¿qué le dijeron? Los que iban con él. Pero si no te están pidiendo será lo difícil. Lo único que se nos pide como pueblo de Dios, hermano, he vivido una vida en santidad. Lo único que se nos pide como pueblo de Dios es estar en la casa de Dios cada día de culto. De Dios. Es estar en la casa de Dios cada día de culto. Y está, aleluya, no sé quiénes llegaron tarde, ¿verdad? No quiero que se las calles, pero está junto a las hermanas. En culto empezamos a las siete el miércoles y a las siete, porque, hermano, a las siete veintidós tengo yo el telón, siete veintidós llegaron nuestra primera familia, y luego con las siete veintisiete llegaron las otras y a las siete y media las otras. Son tres familias allá. Llegaron tarde. Dios ya había ministrado nuestra vida. Y muchas veces los pastores, híjole, se casan, hermano, porque son bien buenos. Mi esposa a veces, ay, no, pues es que... No, se perdió la bendición. Yo le entrego la palabra, le entrego el lugar y le da la palabra. Y él quiere seguir porque quiere que lo reciban. Porque sí, vas a escuchar la palabra de Dios. Pero cuando vienes temprano y empiezas a adorar al Señor, cuando estás aquí en la casa de Dios, desde que está la primera oración, hermano, empieza a sentir la presencia. Y luego te empiezas a gozar y la alabanza. Y muchas veces, mi esposa como pastora yo entrego el lugar y él quiere seguir porque quiere, ama a sus ovejas. Pero la oveja tenemos que entender que hay un horario. La oveja tenemos que entender que tenemos que ser puntuales en la casa de Dios, hermano. La oveja tiene que entender, hermano. Y muchas veces nos sobra de más y nos creemos y hacemos lo que queremos. Porque yo también soy oveja. Yo soy oveja. Aleluya. Por eso, hermano, este balón se anojó y muchas veces nos anojamos nosotros. Aleluya. Y nos vamos. Yo no sé cuántas veces se ha cambiado de iglesia. Pero no nos parece algo y nos vamos de la iglesia. Y bendito Dios, el Señor es un bendito y misericordio, hermano. Lo hace regresar a casa. Como le dijo Aleluya. Dijo, ok, voy a ir y fue al río Comán. Fue al río Comán y ¿qué pasa? Dice que salió limpiecito, Aleluya. Salió limpiecito. Como la piel de un niño suavecito. A toque mis manos, mis manos que no se han sido bien con las cosas. A toque las manos de la niña y son suavecitas. Así nos quiere el Señor, Aleluya, que seamos como un niño. En la inocencia, pero también como este balón que salió limpio dice la palabra de Dios aquí que él salió limpio, Aleluya. Gloria a Dios. Dice, él entonces descendió y desambulló siete veces en el cordón. En el cordón donde no quería, pero igual se desambulló porque él necesitaba ser sano. Él necesitaba ser sano, Aleluya. Gloria a Dios. Dice Aleluya. Como por la palabra del Padón de Dios y su carne se rompió como la carne de un niño y quedó limpio. Mi amado hermano, el Señor nos quiere limpio. Nos quiere limpio porque muchas veces hermano, venemos en contienda, venemos en problemas, venemos enojados y venemos crucios a la casa de Dios. A la casa de Dios. Pero cuando viene usted hacia la casa de Dios, Aleluya, aquí el Señor empieza a limpiar. Decía, cantaba un canto y dice, límpiame, límpiame. El problema es de que no nos dejamos limpiar. Lávame, no nos dejamos lavar. Lávame, Señor, no nos dejamos lavar el nombre. Cuando la niña no se quiere bañar, ella después me va a bañar y la quiere ir a bañar y no se deja a sólo usted y yo. El Señor nos quiere limpiar de toda inmundicia que traemos de allá después porque nos contaminamos. ¿Y qué pasa, amado hermano? Nosotros no nos dejamos la niña en ocasiones y dice, no me baño, no se baña. Y la madre le voy a echar el champú y no llora porque no quiere. Dios quiere venir a limpiarnos, a lavarnos con su sangre preciosa. Pero solamente va a pasar si usted y yo quiere. Él es un caballero, hermano, pero si nosotros no queremos no va a pasar, hermano. Hermano, tenemos que tener mucho, mucho cuidado en estos tiempos. Hay tantas cosas en las cuales yo no sé aquí, pero la semana pasada una mujer se me acerca predicándome una secta, digo yo. Dios madre, yo no sé qué sea, ya está esa secta, pero nunca ve, ya está. Y esa joven como que tenía poco de estar en esa secta porque en lugar de que ella empezara el cómic yo empecé con ella. Y empezamos y empezamos y la otra señora un poquito mayor que ella o como de mi edad se acerca y me empieza a decirle, digo no. Y no acepto y me dice, no vas a aceptar que esto es la Dios madre, digo no lo acepto porque estás mal. Entonces ya te puede decir lo que quieren es conversarnos. Si usted y yo no estamos bien fundados en la ropa que es Cristo lo van a venir a confundir. Lo van a venir a confundir, hermano. Este varón, aleluya, tal vez con soberbia, hermano, este varón leproso, este varón que se enojó porque él quería que lo mandaran al río que él quería, hermano, pero se tuvo que doblegar hacia nosotros. Tenemos que doblegarnos ante el Señor, mi amado hermano. Tenemos que doblegarnos ante el Señor y aceptar lo que el Señor quiere para nosotros. No decirle, Señor, es que aquella iglesia es mejor, en aquella iglesia hay más miembros, es que aquella iglesia mira es propia, es que aquella iglesia mira está bien bonita, está pintada y es de los pisos y tiene salón grande. No, hermano, es donde Dios lo quiera tener. Si Dios no tiene este lugar es por algo. Aunque nuestro pastor de repente nos estire las rodillas, nos regañen, si lo tiene Dios aquí es por algo, hermano. Porque tal vez allá le van a forlapar el pecado y nos vamos a perder en otro lugar. Nos vamos a perder, hermano. Porque muchas veces hay pastores que no quieren que sus ovejos se vayan y forlapan, hermano, forlapan. Y hermano, ahí estamos pero estamos perdidos. Estamos perdidos, hermano. Por eso, hermano, tenemos que ser como este varón. Miren, tal vez muchas veces usted se ha enojado como se enojó este varón. Tal vez este varón estaba enojado y no quería lo como le decían, tal vez usted y yo también nos hemos enojado. Pero yo creo que es tiempo de aceptar, de doblegarlo. ¿Sabes qué? Este varón quería ser limpio de esa venta y fue limpio porque aun que se enojó el vodos, fue, o sea, zamburió. Necesitamos venir a la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Y cada día de culto, mi amado hermano, que usted venga a la casa de Dios y venga a zamburir a la presencia de Dios. Pero cada día que hay culto y que usted se quede en su casa porque le duele la uña. Porque muchas veces no vengo cuando duele la uña. Y me quedo en mi casa porque llegué de trabajo y quedé bien cansado pero al trabajo a mí me han descansado me faltan más. Pero la casa de Dios me faltan más porque estamos cansados. Cada vez que usted deja de venir a la casa de Dios nada más por quedarse en su casa se empieza a contaminar. Su vida espiritual empieza a contaminarse. Es por eso que es necesario hermano estar en el trono de la gracia del Señor. Acercándose a ese trono hermano es necesario buscar cada día más del Señor. Este varón empieza diciendo un varón nervioso tenía un perro. Tal vez el perro mire es que estoy bien clara y de repente estoy bien intrudente hermano tenemos que ir cambiando moldeando y bendito Dios hermano porque Dios ha ido moldeando nuestra vida porque pues yo no soy la lista de hace 10 años que conozco hace mucho tiempo al Señor pero no soy la misma de hace 10 años ni la hace 5 años el pastor hace casi 6 años que nos está pastoreando y era matrimona hermano era matrimona y a base hermano hemos ido aprendiendo pero depende de usted de mí si queremos aprender así a la niña ahorita me la tuve que llevar al cuartito y darme una margarita y gritó más fuerte y le di otra margarita y ya venía llorando pero sin gritar porque me las me la supe gritando yo creo que se dieron cuenta muchas veces y gritamos no señor es que no pero es que no me tome en cuenta pero es que mira como me habla y gritamos el señor no puede dar nos puede dar donde nos duele yo lo tuve que sacar el señor muchas veces hermano así nos da es necesario es necesario y vine a usted no es que está mal hermano yo siempre le digo al señor señor que brancó mi corazón cuando yo paso en dos cultos seguidos que yo no siento en tu presencia que yo no le atrape en la misma de gratitud no de dolor porque siempre tenemos problemas y vamos a llorar porque no tengo dinero porque se enfermó mi hijo porque mi esposo se enojó porque no me lo he ido vamos a llorar por todo a mi no me importa llorar por eso cuando yo no lloro de gratitud y de gozo le digo al señor que brancó mi corazón y no es mejor que haga eso ahora sí pero como yo quiero estar siempre buscando de Dios sintiendo la presencia yo prefiero mi corazón quebrantado que a lo mejor está mal pero yo prefiero que el señor venga el quebrante mi corazón y viera mal ahí estoy chillando con el pastor ¿qué pasa esto? ¿qué está pasando esto? pero sabe muchas veces cuando nuestro corazón está quebrantado es cuando mal nos acercamos a Dios porque cuando todo va bien a mano no nos preocupamos no nos preocupamos hermano hace unos días yo estaba pasando por una noche y había unos días del mundo que orábamos pero yo no sentía la presencia de Dios y yo no digo que ustedes no sientan la presencia de Dios porque no lloran yo no digo eso hermano porque tal vez usted es así mi esposo también es cuantada las veces que él llora pero yo estoy chillona en la presencia de Dios y no sentía la presencia de Dios hermano y empecé a orar y vino una lucha a mi vida y me encerré en mi cuarto como ya no había nadie que fue mi esposo trabajar y me quedé solo y me encerré a llorar y le decía Señor no permitas no permitas que esto me venza a mí que nada me aparte de ti muchas veces vienen tantas situaciones hermano que nos apartan del Señor nos apartan del Señor este varón lo estaba apartando la soberbia este varón estaba apartándolo de su sanidad el creerse mucho nada más porque había habido victoria a través de a través de que había habido victoria y por eso su sanidad yo estaba apartando había letra pero cuando él reconoció y dijo ok lo voy a hacer como me está diciendo el profeta cuando usted y yo reconozcamos que estamos caminando mal cuando usted y yo reconozcamos que le estamos fallando al Señor que necesitamos alimentarnos cada día más que necesitamos estar en la casa de Dios porque muchas veces en la casa no oramos muchas veces no oramos hermano y mi esposo y yo cuando él no me invita a mí yo lo invito a él y a veces en ocasiones no le digo nada y me voy y me hinco a mi recámara y ahí viene detrás de mí y si ya está el primer día ¿verdad? 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 y el mes se me ha llamado pero no es el gozo porque ahí se queda la reunión hasta que yo termine él se levanta junto conmigo hermano si usted tiene alguien en su casa que está sirviendo a Dios que ama a Dios invítelo a orar únanse los dos a orar si son tres únanse los tres a orar pero ¿cuándo fue la última vez que haya alguien en su casa y que se pusieron a orar? ¿cuándo fue la última vez que lo hizo? yo no sé cuándo fue pero mi esposo y yo siempre estamos así si yo lo veo ahora primero la rueda no estoy usando porque él está hablando yo estoy con el celular o estoy con la tele estoy hablando así que le dan a la cuida ¿saben lo que hacemos? si vas a levantarte a la madrugada él antes te iba hermano allá donde no me despertara porque él no estaba despertando yo ya era la madrugada y yo se lo había dicho y a mí no me habló así que veo razón si hermano y no hacía lo que hizo el pastor después de eso la morra ya lo conocí y no me hacía después de empezar a decir no si te levanta el señor levántame levántame tenemos que unirnos hermano a buscarte Dios vienen cosas tremendas hermano allá en Monterrey ya el cubrebocas se volvió a escasear ya se volvió a escasear ¿por qué? porque viene otra pandemia ¿estaremos preparados hermano? tenemos que buscar al señor porque si vivimos para Dios vivimos y si morimos para Dios morimos hermano y lo malo no es morir lo malo no es morir lo malo hermano que moremos sin Cristo eso es lo malo y lo vergonzoso es que en vergonía somos cristianos pero no vivimos una vida en santidad y ¿sabe una cosa? dice este era cristiano ¿sabe una cosa? yo se lo volvió a comer en una ocasión alguien dijo ¿quién le va a dar gracias a Dios cuando se le mueve a mi hija? a lo mejor usted no le decía yo no puedo darle gracias a Dios cuando mi padre partió con el señor yo le dije gracias a Dios y le dije señor gracias porque te lo llevaste en esta parte porque mi papá tuvo una semana en la cual mi esposo ni yo nos despegamos de él con COVID y nosotros durmiendo al lado papá pidele perdón a mi hijo porque va a la iglesia papá iba a la iglesia y el mundo lo conoció era mi papá pero nosotros que somos íbamos éramos hijos de él sabíamos que no estaba viviendo una vida recta delante de Dios sabíamos que oraba sabíamos que leía la Biblia porque también lo podían predicar allá con la pastora Lupina sí sabíamos pero también sabíamos que nos estaba consagrando nos estaba consagrando a Dios y casi un mes antes de que mi papá partiera con el Señor lloraba con mi papá y le decía el Señor dale la oportunidad de que él se ponga cuentas contigo y bendito Dios hermano porque el día que llegaron por él para llevarse al hospital porque ya ni lo sí que no le hacían hicimos una última oración y le dije yo papá ya se van yo no voy a estar allá con usted pero vas para el Señor y sigas poniendo cuentas con Dios y yo sé que mi papá fue con el Señor ¿por qué? porque tuvo tiempo hermano de arrepentirse porque tuvo tiempo de dolor porque tuvo tiempo que no podía respirar tenía que subir el oxígeno no podía respirar y cuando tú sientes que te abogas como aquel varón como aquel varón que le hicieron al Señor Señor salvamos que perecemos así mi papá tuvo tiempo a decirle Señor perdóname porque no puedo respirar hermano que bueno es por ir tranquilos en el Señor pídele a Dios que vaya tranquilo en el Señor cuando usted esté bien delante de Dios pero si usted sabe porque usted se conoce tenemos que examinarnos si usted sabe que hay cosas que desagradan a Dios que nadie las sabe como la madre estaba todo tapadito y nadie sabía lo que le hacía en la calle nadie sabía lo que mi papá hacía en la calle la madre no se le miraba la ley pero hermano la tenía en su cuerpo no se le miraba la ley pero para que usted sepa que va caminando al día del Señor permítame ponerme a cuentas contigo que tan importante es ponernos a cuentas con el Señor le aman el amor de Cristo yo no sé si usted abre por el Pastor no sé por mí pero nosotros siempre estamos orando por usted hermano le amamos le amamos porque somos parte del cuerpo del Señor póngase de pie hermano vamos ahora vamos a decirle Señor cambia mi vida como ese canto que decíamos si hay lembras Señor si hay pecado en mí quítalo quítalo necesito ser limpio necesitamos ser limpio y clamar hermano y clamar y decir Señor ayúdame que necesito bendito Dios aleluya póngase de pie y clame al Señor mi amado hermano clame al Señor y dígale Señor que necesito bendito Padre Celestial en esta tarde Señor aquí estamos Señor en tu casa Padre reconociéndote Dios que no podemos solos Señor mira tu pueblo Señor